Te voy a preguntar, ¿te pagan con dinero o te dan cabilla? ¿Tienes alguna tu irresponsabilidad en haber firmado en un momento determinado por falta de experiencia, que nos pasa todo, el desespero, no leer, no preguntar? Yo, Robert, lo pasado fue pasado y lo más lindo que queda de un tema pasado es el éxito de vivir en el corazón de las personas y de realmente convertirte en la banda sonora de personas reales. ¿Tienes algo que ver en eso en que te hayas sentido en algún momento con pocas ganas de trabajar, de seguir? De vivir. Sí, ¿sério? Imagínate tú, mi hermano, te podrás imaginar. Dime. Te has sentido con decir, yo, si yo estuviera en tu lugar, yo no sé, yo cuelgo los guantes y digo, no, no, yo no, hasta que esto no. A lo mejor hasta me hubiera dedicado a otra cosa. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy tengo en el patio, yo creo que uno de los pocos artistas y amigos míos que se me escaparon cuando grabé en Cuba, en las calles, por razones de la vida, cada vez que cuadrábamos una entrevista, el que se iba a viajar era él o me iba a ir yo. Pero cuando las cosas están para ti, están para ti. Con la hierba que está para ti no hay chivo que se la coma. Tremendo placer tener, después de casi tres años detrás de él, porque aunque no lo crean, llevo años detrás de él para tener esta conversación. Siempre lo digo, no me gusta decir la palabra entrevista, no soy periodista, ni mucho menos algo que se parezca. Pero es un orgullo tener en mi patio esta noche a la persona que conozco más allá que el artista, a la persona que para mí tiene el mérito doble de estar aquí, a la persona que hoy ustedes van a ver y van a conocer muchas cosas que no saben. No le voy a dar más muelas porque tengo a mi lado al chiquitico de Cuba, Osmani García. Gracias, hermano. Qué presentación más bella. Esa presentación te la mereces tú y mucho más que eso, lo que pasa no puedo poner a mucha muela porque después dicen, yo, este le pagó a Robertín porque aquí era muela. ¿Cómo te sientes? Súper, mi hermano, en tu casa, siempre estar en mi casa. ¿Pensaste que no te iba a llamar? ¿Pensaste que me iba a cansar de llamarte? Nada, yo sé que tú no te cansas nunca. Aquí en este patio nosotros grabamos un video súper duro con Deirán aquí. Mira lo que es la vida. Y en esa época ni yo conocí esta casa y hoy estás grabando aquí en el patio. Además, considerala como si fuera tuya. Así que si Laura mañana te da el bate, aquí hay espacio. Por lo menos en el patio va a poner que decirte campaña. Muchachos, aquí por todos lados hay... ¿Cómo está Laura? ¿Cómo está Laura? Súper, mi hermano, súper. ¿Cómo está la familia? Súper bien, todo el mundo. Gracias a Dios ya intentando que todo el mundo esté aquí, tú sabes, para estar como tú, en familia ya con los pies aterrizados y relax sobre la almohada. Me faltan mi mamá y mi papá. Y me imagino que ya te montaste en el parón. Digo, si quieres hablar de eso. Estamos en eso, estamos en eso. Es muy importante. Además, todo pasa por algo. A lo mejor pensaste que te ibas a demorar más en verlo y las cosas son así. Amén, mi hermano. Yo quisiera esta noche que tú te sintieras como en la sala de tu casa. Voy a a lo mejor hacerte alguna otra pregunta rara, pero todo lo que te vas a preguntar, voy a aclarar que lo he visto en las redes, los que por Google, tengo un equipo de trabajo chismeando y atrás de ti. Así que si estoy equivocado en algo, tú me dices, espera hoy. Está bien. Eso es mentira, eso es falsa noticia. Leí en un lugar que habías nacido en Guanabacoa, ¿correcto? En Guanabacoa. Pero otra gente te ubica como que eres de Guanajay. Explícame, empezando la conversación, por qué si naciste en Guanabacoa la gente te dice que eres de Guanajay. Mira, yo nací en Guanabacoa porque la familia de mi mamá es de Parra y El Cotorro y la familia de mi papá es de Artemisa, de Mariel y de Guanajay. Estamos divididos y entonces mi papá fue de los que montaron una vez en un camión y amaneció el otro día en Angola y estuve dos años sin él y estuve, pasé preescolar y primer grado y círculo infantil por El Cotorro y siempre estaba metido en El Cotorro aunque yo siempre estaba ya pasando primer grado y toda la primaria, eso en Guanajay. Ah, porque ahí ahora recuerdo que sí hay un lugar que también leí que habías vivido en El Cotorro mucho tiempo. Entonces, vamos a poner a la gente en contexto, para que no se pierda. ¿Naciste en Guanabacoa? Ajá. De Guanabacoa recién nacido me llevan a El Cotorro. Sí, porque tú sabes cómo ahora la gente va a ver el video y va a empezar a afajarse. No, Osmani de El Cotorro, no, Osmani de Guanabacoa, no, Osmani de Guanabacoa, no, Osmani de Guanabacoa. Antemisa de Mónaco porque yo vine un año en Mónaco. Nada más te voy a hacer una pregunta. Cuando Osmani y Alcía desaparezcan de la faz de la tierra, ¿de dónde te gustaría que dijeran que era Osmani y Alcía? De Cuba. Ok. Cuba es una provincia, Cuba es una sola. ¿Y has pensado en ese día, Osmani? Ya, mi hermano, a mí me queda mucho por gozar todavía. Yo siento que voy a tener una vida larga, mi hermano. Yo le tengo miedo a la muerte, ¿sabes? Yo a veces oigo que la gente están preguntando por ella, ¿a ti qué te gustaría que te quemaran o te enteras? Y yo me voy, porque tengo miedo hasta que me pregunten eso. Yo creo que nosotros vamos a vivir una etapa donde el ser humano va a vivir un poquito más. Viene ahora ya el Neurolink, que está Elon Musk invirtiendo en eso. Y la gente va a vivir más, van a padecer de menos cosas, se le va a alargar la vida a la gente. Yo creo que no se va a vivir un cambio de eso. Chicos, y entre esas buenas predicciones tuyas de alargamiento de vida, ¿se podrán alargar otras cosas que no sea la vida? No, o sea, a mí no me haces falta el robe, pero yo te puedo recomendar. Yo te puedo recomendar para que te la alarguen. ¿Entiendas? Bueno, mira, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros porque tú y yo podemos usar la misma ropa. Yo no sé el mismo zapato. ¿Qué piensas tú usas? A ver, es 42 ropa. Es 42, pero es el 42 o te pones el codoncito al arte. No, no, es 42. Serio, dime la verdad. Es 42, es 42. Bueno, que íbamos a hacer algo. Dame tu zapato derecho. Dame tu zapato derecho. A ver. Coge mi zapato derecho. Ya, ya me coge el izquierdo ya. Coge mi zapato derecho. Coge mi zapato derecho. Ponte ese zapato, ponte ese zapato a ver si te entra. Préstame el otro. Me vas a dejar sin medir aquí. Préstame el otro. Ok, ponte ese. Ustedes saben que ahí, Robertico, va usando ropa negra con media blanca por la misma persona por maquillazo. Ponte ese zapato. Espérate a ver. Ponte ese zapato. No, pero que tú le tienes puesto esto aquí. ¿Te queda bien, Omario? Robertico le tienes puesto como un tacón adentro como para que... Eso es fábrica, eso es fábrica. No voy a decir el nombre porque eso es fábrica. Me queda apretadito, me queda apretadito. Pero ahí... Tu condón me sirve. Si me prestas un condón, me sirve. No voy a decir... No voy a decir... Déjame si el tuyo me queda adelante. Espérate un momentito. A ver. En el izquierdo. Sí, el tuyo me queda ahí. Romani, lo tenemos del mismo tamaño. Del mismo tamaño. No, ¿quién me iba a decir a mí que el pie es tuyo? Está bueno ese. Viste lo bueno de tener un socio con el mismo pie. Déjenme decirle a ustedes que no hay una semana en La Habana que yo no iba a visitar a Robertico siempre. Bueno, bueno, ya me tienes más cerca. Ya te tengo más cerca. Y si Dios quiere. Ya estoy loco. Y si Dios quiere. Estoy loco porque ahora es tu lugar ya. Yo lo sueño. Y si Dios quiere, a lo mejor cuando esta entrevista salga al aire, ya eso existe. Amén, amén, ojalá. Y... A mí me hace falta, eso. Para que tú veas lo que son las cosas de la vida. Osmán y yo vivimos a menos de 10 minutos uno del otro. Y yo no sabía cómo mani vivía aquí en el barrio. No es que no tengamos comunicación. Hablamos dentro del medio con bastante frecuencia. Él en sus cosas y yo en la mía. Hoy, a lo mejor me entero hasta donde tú vivís porque te tengo una sorpresa al final ahí. A lo mejor nos movemos de aquí y damos una voltejita por el barrio para que la gente vea de qué se trata el CDR. ¿Te recuerdas algo de eso, no? ¿Te recuerdas algo de esa palabra? Muchacho, imagínate. El CDR. Osmán y te voy a hacer algunas preguntas medio raras y cosas de estas, tú sabes cómo soy yo, ¿verdad? ¿Por qué razón, si donde quiera que te mientan, que te mencionan, siempre el chiquitico de Cuba, ¿te lo pones tú o te lo pones aquí? Eso es por la canción de Ella es mía, que Rachel en ese momento, que fue la modelo, estaba siendo la protagonista de la novela y creo que el video se hizo parte de mucha gente que se enamoró, que se casó con esa canción de Dios mío, y se ha quedado eso, tú sabes. Ahora mismo, ¿no hay una persona que tú recuerdes que haya sido el primero que te puso eso, el esloa ese, el chiquitico de Cuba? Yo creo que, bueno, esta gente me lo... esta gente me dijeron, me sugirieron en el ¿Quiénes son esta gente? en ese momento Michelle las personas que estaban grabando conmigo oye por lo del chiquitico de Cuba que la gente te ve y te dice, oye chiquitico de Cuba tú sabes, la gente uno en Cuba tú sabes el cariño el cariño que uno le da a la gente en la calle que a lo mejor la gente no tiene ni idea de realmente ahora yo miro cuando ponen la medida porque tú sabes que hay gente que se toma atribuciones de poner hasta exactamente lo que uno mide y yo no recuerdo que a mí nunca nadie me haya venido a medir aquí a mi casa y por ahí andan artículos que hablan de mí que dicen, mide tanto, ¿de dónde sacaron eso? yo tengo que arreglar la Wikipedia que está totalmente falsa dice que yo soy... yo leí en un lugar que tú medías 1,74 no, no, claro que no si tú medías 1,74 tú me tienes que dar el número de quién hay que pagarle para que ponga eso ahora mismo en las redes porque a mí hay que ponerme 1,74 no, no, no párate al lado mío vamos para arriba de la caliente Robert, tú tienes el pelo estirado para arriba yo lo tengo achachado no, 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 esto es primera vez primera vez vamos a ver quién es más alto o más chiquitico de los dos de espalda de espalda y no me levanten los hombros de espalda y esto no lo vamos a decir ni tú ni yo porque la gente está viendo tú y yo no nos estamos viendo tú tienes el culo más para arriba que yo no, no yo no sé me parece que te llevo un centímetro no quiero equivocarme la cortica el culo tuyo me da por aquí por el pulmón pega la cabeza a la mía a ver ahora mismo yo quiero yo quiero que en los comentarios me pongan cuál de los dos es más chiquitico mira a la izquierda mira aquí a tu derecha ok así que esto es para la historia a ver a partir de hoy a quién le va a decir el chiquitico de Cuba siéntate ahora entiendo por qué cuando leí tú me corriges si yo estoy mal acuérdate que estoy buscando artículos yo hago la tarea de las cosas que están en la red yo no me invento nada ahora entiendo por qué dice que una de tus primeras de los primeros lugares donde tú trabajaste como cantante fue en la Antillana de Acero la Antillana de Acero está en el cotorro dice Google ahora no vamos a aclarar a lo mejor fue un día que fuiste a una actividad a la Antillana de Acero y ya están diciendo que tú empezaste en la Antillana de Acero pero como yo conozco la Antillana de Acero y muchos artistas sí me acuerdo que iban a hacer actividades ahí te voy a preguntar ¿te pagan con dinero o te dan cabilla? yo creo que ahí déjame decirte en la Antillana de Acero primero de alguna es cierto alguna vez trabajaste en la Antillana de Acero dentro de la Antillana de Acero nunca canté pero yo sí donde primero canté en mi vida fue con cuatro años en el teatro del cotorro en el teatro con cuatro añitos pero ya de adolescente ya de cuando sabía a lo que te ibas a dedicar ¿alguna vez trabajaste? no dentro de la Antillana no yo lo que de la Antillana me quería contratar porque tú sabes que yo soy cabillero de La Habana te van a hablar bajito que la obra andaba ahí y esto ya no lo habéis no, no, no hay que ponerle el lingo oculto hay que ponerle el lingo oculto voy a buscar un café entonces nunca hiciste tus primeras funciones dentro de la Antillana de Acero no, no dentro de la Antillana no, nunca ¿y recuerdas dónde fue la primera vez que te paraste en un escenario aunque no te pasaran que ya te sentías como que eras profesional ¿recuerdas ese lugar? no eso fue por creo que fue por Alkizar por allá por Alkizar y esto y ahí dos a la secundaria después de salir del Politécnico terminando del Politécnico ¿dónde estudias tú el Politécnico? fueron dos Politécnicos porque me votaron de uno y me votaron de los otros entonces tuvo que virar medio para otro entonces pasa el Politécnico que estaba estudiando porque déjame explicarle a la gente que no sabe los Politécnicos en Cuba era como vinculado el estudio a una futura profesión es decir electrónica yo estudié mecánica de taller ¿mecánica? de taller de taller tornería fresadora todas esas cosas ¿y alguna vez? jamás yo en Guanajay vendía ropa cadenas era panadero no, no, no no me adelanté esa parte esa parte también la conozco no me adelanté esa parte estamos en Politécnico no me adelanté esa parte estamos en Politécnico no es que esa es la parte ahí vamos a llegar ok terminas el Politécnico ¿qué edad tenías cuando terminas el Politécnico? 19 añitos 19 añitos ¿pasas el servicio? no, no pasa el servicio ¿qué haces cuando terminas el Politécnico? me fui a vivir para el Cotorro de nuevo regreso con mi abuela para el Cotorro ¿en qué parte el Cotorro? tiene varios repas en calle 8 y me pongo a trabajar en la galletería del Cotorro ¿cómo? por fuera pero no contratado de laborador cargando cargando sacos de la caliente de la caliente arriba del lío ¿años? estamos hablando ¿de qué años? estamos hablando del 20 estamos hablando del 20-20 estamos hablando del 20 del 19 del 1999 del 1999 estamos hablando del 2000 estamos hablando del 2001 ¿qué edad tenías tú? tenía 19 años en ese momento pero yo trabajo desde que tengo 16 años por fuera yo desde que tengo 16 años dormía un día sí un día no desde el primer año Politécnico iba trabajaba en la panadería al otro día a las 7 de la mañana llegaba a la casa me bañaba y seguía por Politécnico seguía dormía y dormía un día sí un día no un día sí un día no trabajaba casi 24 horas desde que tengo 16 años y cuando yo digo estas cosas que fíjate yo te conozco hace mucho tiempo y no las sabía digo y lo fácil que es para una persona cuestionar lo que tiene alguien hoy después de tanto tiempo y de tantos caminos es decir no, pero mira ¿por qué seremos así? sin saber lo que lo que se ha tenido que atravesar para llegar a donde uno donde uno está es bonito que la gente sepa que Osmani decía no le caerieron las cosas del cielo no nadie le regaló nada que todo ha sido un proceso en la vida uno más acelerado uno más corto pero me interesa que siga hablando de eso Osmani trabaja en una panadería a los 19 años de edad a los 16 16 a los 16 exacto cumpliendo 16 tú sabes como todos los cubanos el puro te podía dar algunas cosas pero el que no tenía familia afuera tú sabes y ya era hora de ponerse zapatos caros y ya con 15 años te cogía el chucho con los zapatos aquellos raros y yo desde los 16 me puse a trabajar o sea trabajar en la panadería el día que no trabajaba ese día lo aprovechaba para vender las jicachuchas para vender dólares o para vender cadenas de golf y de plata de oro y puló y pantalones en frente de la shopping estas personas me enseñaron no solo con ellos compartían porque eran amigos mayores me enseñaron a oye dale que el puro no te tiene que dar nada a pinchar mira que hay unos pantalones gánate un dólar por aquí gánate un dólar por aquí no se roba no se toca lo que no es de uno tú sabes gente de buena que me enseñaron que había una manera de buscarse a vivir a vivir sin robar a vivir sin robar y sin trabajarle al gobierno y limpio y sin trabajarle al gobierno que siempre fue una tú sabes para mí eso siempre fue una máxima siempre lo tuve claro de ver a mi papá todo lo que tenía que hacer pues yo de octavo grado tenía que despertarme a las cuatro de la mañana a ayudar a mi papá a matar al pueblo ¿qué oficio tenía tu papá? mi papá o tiene perdón se graduó de mecánica naval pero en Cuba no hay barco y se tuvo que se fue del astillero ¿vive tu papá? sí, sí, claro y mi mamá y están juntos y feliz qué bueno qué dicha entonces nada que ver con la profesión de tu papá pero mi papá mi papá ha sido una gente que ha hecho fogones puertas zapatos zapatos ha matado puerco por la madrugada o sea es un cubano como otro cualquiera como los padres de todos ustedes que nos están mirando que tienen padres excelentes que tuvieron que regalar su juventud por nosotros y convertirse en todo menos en lo que estudiaron y mi papá fue uno de esos cubanos que me yo tú sabes de séptimo ayudándolo con animar tú sabes siempre me enseñó que trabajar no era nada de malo no importa estar sucio lo que importaba era poder estar bien comido limpio bajo un techo limpio principalmente alimentado y buscarse el dinero bien ¿dónde está Don Manny en el momento que alguien te sugiere que cantes o alguien te dice que bien tú cantas o alguien sabía que tú tenías ese don ¿en qué momento pasa eso y dónde está Don Manny? yo nací cantando Robert yo no recuerdo nada de mi infancia en la que yo no estoy cantando yo fui un niño que necesitaba cantar y todavía soy una persona que lo necesita hacer no sé eso sí pero a veces disculpa que te interrumpa a veces los niños en la etapa de la niñez los mismos padres ponen a uno a hacer cosas mi mamá ponen a uno a hacer cosas que uno ni quiere hacer dale recita canta esto lo otro y uno lo hace hasta cierta edad ya después que uno cumple no sé 11, 12, 13 años dice ni me ponga ese video ni me enseña esa foto como que sabe cosas te hablo en el momento de tu adolescencia donde tú te das cuenta que tú puedes vivir del canto ¿dónde estabas? ¿y quién? ¿quién te dice Omar y tú puedes vivir de esto? wow la persona que me hizo creer en eso se llama Gloria Torres estoy en actual comunicación con ella es directora de la televisión cubana fueron a Guanajay con el karaoke el karaoke era un programa a moverse fueron con a moverse el programa de Gloria Torres famoso de cuando aquello del año 2000 de esos tiempos y que era domingo 12 el día y van a Guanajay yo acabo de llegar de Mariel de fiesta fue un domingo y yo hago la y gano yo cuando tú dices que acababas de llegar de fiesta de Mariel ya tú estabas cantando si yo hace los 16 años yo trabajo entonces ya me desintiendo Gloria Torres a lo mejor es la que te introduce en el medio audiovisual y en la palestra para que la gente supiera pero ya un mani cantaba en el Mariel en Guanajay no es que ya te digo yo cantaba hasta por dinero desde que estoy no sé yo cantaba por dinero ya desde el noveno grado tú sabes ya desde el noveno grado yo recibo mis primeros paguitos por ir a por la asociación hermanos ahí íbamos a dar cabaret tú sabes en una matiné entonces le daban un cheque de 100 pesos de 50 pesos al profesor y de donde te viene de donde te viene la inspiración porque tu papá era de profesión mi papá era es mecánico naval ok y tu mamá mi mamá es amada de casa mi mamá estudió contabilidad realmente y quien de la familia trae sangre mi mamá siempre le gusta escuchar mucha música en mi caso siempre se ha escuchado mucha música pero realmente así de cantar así no sé tío así pero no ya te digo esto vino conmigo yo desde que desde que estaba me dicen que es que yo no sé ni cómo explicarte yo sé que tengo tres años canto que me aprendo canciones completas no sé ni cómo explicarte pero bueno eres el caso excepcional de la familia no como otra gente que el papá es cantante el tío es cantante no 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 sí sí realmente soy el en tu familia osmán y el cia hay uno solo y cantante hay uno solo sí realmente mi tío cantaba en la iglesia y eso pero realmente cantante cantante recuerda cuál fue esa primera canción de que cuando la gente lo oía te la volví a pedir o que no te podía faltar a ti en eso nada de cristian cuál a ver por ejemplo porque mucha gente ni ubica a osmán ni cantando balada ángel que das luz a mi vida como eres el aire que quiero respirar me encantaba que ángel que alivias mis heridas si yo tuviera una querida estoy un poquito acabado de levantar de levantar bien temprano pero me encanta me encanta el aire que rico me encanta la música de todas maneras no te vas a escapar ahorita ahorita en el piano me vas a tocar unas cositas lo bueno es que vivo bien cerquita yo estoy en una zona gracias a dios que me quedan cerca casi toda la gente que he traído aquí sí por casualidad chacal leniel randy vive cerca el chacal es que vive un poquito más lejos pero está cerquita está 20 minutos pero aquí nada aquí en miami nadie lejos aquí todo está 20-25 minutos y en carro y en carro hablando de carro felicitarte a ti a la hora por lo que acaban de hacer creo que eso tienen que poner en los récords guineas no sé si le ha pasado por la mente pero creo ahí hay su mamá ahí hay su mamá pero yo creo que hay que inscribir lo que acaban de hacer en los récords guineas porque no conozco 50 aniversarios de FedEx no conozco una obra maestra acaban de hacer un key del tamaño de un carro original con las medidas exactas tienen que ir a ver eso en las páginas de Laura en las páginas vamos a poner el Instagram aquí de Laura y de paso promover los mejores key de toda la Florida para no decir por ahí para arriba de los Estados Unidos pero yo tuve el honor de que me regalaran en mi cumpleaños 51 uno y aquello no alcanzó la bronca fue horrible así que no te estoy cobrando el comercial Laura pero me encantaría realmente el secreto de esos key es lo que tiene adentro porque es una receta que inventó su papá su difunto papá que en paz descanse que es una persona como su mamá emprendedora igual que ella son unas mujeres bien el papá de Laura inventó una receta que es lo que está dentro de este key que están viendo aquí en pantalla que es una panetela que es única que se come exclusivamente en Divine Delicacy esa es la razón por la que Jennifer López Floyd Mayweather Thalía y todas las estrellas más grandes del mundo ella le va a estar haciendo ahora el key para la boda de Lele Pong que es la influencer más grande del mundo toda la gente bueno estás viendo que FedEx para su 50 aniversario ahora mismo y con NASCAR los acaban de contactar para hacer esta locura mi hermano y de verdad que se lo merecen porque no las veo descansar nunca siempre están trabajando y las admiro no solamente como mi esposo y como mis sueras son unos seres humanos increíbles yo te iba a tocar el tema de Laura un poquito más atrás porque no quiero dejar pasar por alto a la persona que ha marcado un antes y un después en tu vida yo veo a Laura no como una persona ni como una mujer que llegó a ti yo creo que Laura es un ángel que llegó a tu vida a ver hermano y Laura pasará los años más y podrás estar con él un año más o dos de la reina mía pero Laura fue un ángel que llegó a tu vida Laura es mi esposa casado nosotros estamos casados si, si, yo todo eso lo sabemos pero yo creo que Laura fue un ángel que llegó a tu vida amén mi hermano y lo voy a dejar ahí abierto si quieres contar algo decir algo igual sé que se te tranca la garganta la gente está ahí viendo todo mi hermano tú sabes tú has vivido mi vida tú sabes que yo siempre he sido una persona que realmente yo pensé llegar a viejo con seis novias tú lo has vivido y yo realmente no esperaba a una persona como Laura en mi vida que realmente fue un regalo de Dios principalmente conocerla que hubiera química que naciera la relación tan bonita que tenemos entre los dos somos dos seres humanos como cualquiera que todo lo que afecta afecta todo lo que gusta gusta pero somos pero bueno ahorita cuando lleguemos al estudio la embudeamos ahí para que sea me conteste dos cosas porque me gusta que la gente la vea como el ángel de Osmani no como la la gran empresaria que es y la gran mujer que me gustaría y es mi amiga o sea nosotros la mejor compañera de viaje de almohada de diario tú sabes más criadas como todas las mujeres todas las mujeres son más criadas entonces entonces solo te voy a decir yo la solo te voy a decir cuídala hay que cuídala cuídala hay que más criarlas a todas ok realmente yo sé que yo sé que Osmani hoy Osmani hoy no es el Osmani que no es el Osmani que con el que yo hablé hace unos años atrás Osmani estaba bien centrado Osmani sabe lo que quiere y a dónde va ya yo lo sé me dio mucha alegría verte el 31 de diciembre y yo te voy a decir algo que tú no sabes yo paré mi show yo estaba en Río Grande y ahí está en el video ellos estaban ahí ellos estaban grabando yo paré mi show para hacer el conteo ese día puse lo tuyo en pantalla cuando tú estabas cuando estabas a las 10 de la noche hicimos el conteo después a las 12 y nadie se esperaba ni yo que me iban a escoger y lo dije públicamente que era era un placer que hubiera un cubano un 31 de diciembre amén mi hermano un latino no y un cubano amén amén disculpen los latinos que están viendo es que nosotros los cubanos somos así nosotros como venimos de un lugar con sus características igual estoy mal informado pero yo no recuerdo un cubano como tal que hubiera sido así figura clave para las 12 de la noche no lo recuerdo igual en los comentarios por favor sin pena y atáquenme que yo sé que a ustedes les gusta decir cosas mucha alegría por ahí ha pasado people Celia Cruz la gente más grande Gloria Estefan creo que John Secada si 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 y bueno Dios me dio realmente déjame decirte como dicen la gente de Univision estas cosas no las dispuso ni la dirección 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 y todos los canales que estaban en conjunto en ese momento decidieron que fuera yo y ponerme para esa hora pero a lo mejor cuando digo un cubano yo sé yo sé que han pasado grandes pero es que yo ubico yo ubico a los cubanos en dos generaciones antes y después hay un exilio querido respetado de toda la vida aquí y otro que vamos a hacer 8, 10, 9, 5, 4, 3, 2 años de esta generación creo que marcaste esa diferencia amén amén para ti pero yo acostumbro a ir en mi show para adelante y para atrás ¿verdad? tú sabes tú me ves tú sabes que yo empiezo un chiste y le doy para atrás ¿qué fue el dúo cristal? wow el dúo cristal fue esa transición de dejar de ser el guajirito y ya convertirte en alguien que ya sigue realmente o sea el guajirito que luchaba y ya se convirtió en voy a cantar y voy a vivir nada más de cantar porque me cogieron preso en el cotorro vendiendo levadura que yo llevaba levadura yo le vendía levadura a todas las pizzerías de provincia Havana hasta los últimos de final de río ¿de ahí algo te que ver con la inspiración de Pisa por la Paz que Pisa por el Tránsito? eso vino de Leniel completamos el tema entre los dos pero la primera inspiración vino de Leniel ¿quién era la otra parte del dúo cristal? Sandy un amigo mío con el que mantengo comunicación del cotorro y en su momento nos tuvimos que separar porque le dio un apéndice que estuvo que realmente lo bajaron del escenario lo bajaron de la vida ¿cuánto tiempo duró el dúo cristal? como dos años algo así el que llegue rápido se cae rápido todo es escalón escalón pero caerse no quiere decir que es fin de nada el honor el valor y la verdadera historia es cuando te caes te levantas te caes te levantas y no te cansa de levantarte y no te cansa tú viviste varios procesos míos de irme de Cuba hasta el salón de Cuba irme dejar de sonar irme para Colombia regresar volver a pegar irme por Europa al final reventar temas y la gente ha vivido todo esto yo creo que realmente un artista se apaga cuando deja de producir ¿me entiendes? el artista se puede apagar por varios factores pero yo creo que el artista los hay genios que en 30 40 años de carrera pero son producidos no sé si entiendo lo que te digo es muy difícil un artista que no haya un billete una empresa detrás metiéndole publicidad imagen que pueda estar 30 años estable hoy a la velocidad que está la industria a lo mejor hace 30 años atrás era otra cosa pero hoy las redes para no caerse hay que tener mucho billete atrás porque no hay quien sostenga una canción se pone vieja en 3 meses una canción con hay algunas si si no hay canciones que son para toda la vida pero te digo pasa de moda no se pone vieja una canción pasa de moda hay otras que son internacionales ya que se queda claro pero hoy tú das un palo y a los 3 meses Chicho sacó otro palo entonces si porque hay mucha competencia la competencia la tuya no dejó de irse pero ya se oye más la de Chicho pero hoy en día yo creo que el verdadero valor del artista es las veces que logre te apagaste volví a subir dejé de sonar muchachos pisaré la gente primeramente la reina mía que fue el tema que me trajo de verdad la palestra de vuelta con la reina mía que para mucha muchísima gente que gracias a Dios que nos contratan para cantarle en sus golas pues mucha gente uniéndose con eso y eso que no ha tenido un video oficial la reina mía fue de verdad ese tema que ¿a quién le compones la canción? ese tema si tú supieras ese tema ese tema yo lo hice delante de un micrófono ese tema yo se lo dedico a la reina mía que es Laura ese tema realmente yo lo escribo delante de un micrófono delante de Mr. Blas porque no me va a dejar mentir y había en otro productor ese tema se escribió así yo tenía la idea nada más escrito el tema de la reina mía estaba en un momento de mi vida donde creo que estaba como se dice atrayendo a la persona que tengo al lado hoy en día y creo que esta fue una de las canciones y una de las energías que me hizo traerla a la reina mía ¿quién enamoró de aquí en On Mani? ella no está no la busques que ella no está aquí no mentir tú sabes que no a lo mejor tú piensas suyo a Don Francisco que te la traigo no mira no 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 ella no está aquí realmente hoy y Laura tuvimos un tú sabes yo la conocí ahí en una foto con Jennifer López y yo empiezo a mirar así yo realmente estaba en ese momento ¿conocés? la primera vez que a Laura la veo en una foto con Jennifer López ¿no sabías de su existencia? yo digo pero ¿tú no conocías la existencia de Laura? déme sincero yo realmente o sea realmente o sea pensaba que cuando hablaban de la muchacha que hacía Dulce pensaba en una persona de la edad de su mamá tú sabes una repostera no sé de la edad de la mamá de Didier Raro amigos míos que yo tengo amistades que tienen sus bakery que ya son personas ya que son personas mayores ¿no? no me imaginaba encontrarme una reina tan bonita con esa sonrisa que tiene ella ¿no? y y pues nada hicimos química yo ya estuvimos hablando cinco meses imagínate tú realmente yo estuvimos hablando cinco meses antes de ¿ya tú estabas soltero? tú sabes que yo andaba acabando 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 yo tuve una relación en Las Vegas y después de esa relación en Las Vegas seguí soltero por un tiempo tú sabes seguí un tiempo viviendo por allá por California buscando otros negocios y otras cosas y después de esa relación que tuve en Las Vegas pues anduve un rato soltero con varias amigas que no tengo quejas de nadie de mi pasado de nadie de mi pasado tengo que al 100% le doy 100% a todo el mundo fíjate fíjate si yo te digo que Laura es un ángel que nosotros de momento yo trato de remontarme a tu historia inicial y vuelve a salir Laura y va a salir durante toda la entrevista siempre no es que porque si hoy tú estás aquí escúchame lo que te voy a decir si hoy tú estás está ahí es porque Laura está ahí si Laura no está en tu vida Osmánio hoy no estuviera ahí no estuviera de fiesta a lo mejor no estuviera de fiesta yo todavía de fiesta muerto no porque realmente yo ya no estaba en un tiempo donde me estaba matando no estoy comparando pero si estuviera de fiesta todavía o durmiendo o durmiendo a esta hora me estuviera despertando entonces ah si si porque es que dijo hoy no yo el luna viernes realmente ya cuando Laura me conoció yo me estaba portando bien haciendo gimnasio no no pero de verdad la gente la gente estaba viendo en las redes que yo si si te lo juro a mi no me de explicaciones yo nada más digo que si Laura no estuviera en tu vida no 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 mi hermano yo no estuviera o sea primero porque me hubiera costado primero no eso yo creo que eso mi hermano eso no lo discute nadie porque es que la gente sabe que la vida aparte que es tan pública realmente yo con todas las cosas que me estuvieron robando todas las plataformas todo esto todo lo óptico de eso quería hablar un poquito más adelante para no porque a mi me pasó algo que creo que le ha pasado a mucha gente pero voy a dar un poquitico atrás el casete dúo cristal ya tenías empresas ya cobraban ya o aquello era a la mazamba gloria torre dúo cristal no no las empresas deja gloria un momentico no 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 porque gloria es la que me consigue empresa porque no había empresa dúo cristal no tuvo empresa pero ya hasta casi al final ya dúo cristal existe antes que gloria llegara a guanajay con cara o que no vamos por ahí no no dúo cristal fue después a primero gloria en guanajay con cara o que no si gloria llegó a mi vida y dúo cristal existió también en muchas partes gracias a gloria torre que ella fue quien hizo alguna sugerencia de que se llamaran así yo le presenté esto y automáticamente me dijo yo nunca he sido representante de nadie pero tú vas a ser yo te voy a escoger a ti yo por primera voy a tener un artista y eres tú entonces hay que buscar una foto y cojonita y se la vamos a poner aquí ya que es porque hay algún pedacito hay algún vejito que iba después fue gloria la que me empezó a llevar a la televisión a mí y a sandy que se enamoró del proyecto porque hacíamos coreografía y esas cosas a la vez y tú sabes se veía bien nos empezamos a pasear en ese momento estaba cubanito 20-02 rompiendo Puerto Cuba ok se separa dúo cristal ¿empiezas solitario o vuelves a tratar de unirte con otra persona con otro cantante? después de ¿dónde llega José El Pillo a la vida de Ormán y García? después de Pablo FG entonces vamos por orden dúo cristal separamos que estás un tiempo solo del dúo cristal no no pude hacer realmente Gloria me dice con estas con estas personas vas a buscar una empresa no sé qué más y me pude ganar los papeles exacto porque yo con dúo cristal estaba por turarte por turarte te quitaban como el 70% de todo lo que uno cobraba era una locura ¿el contrato con Gloria era de palabra? de palabra de palabra tú sabes y Gloria me pone con otra agrupación y me dice avanza para que cojan los papeles de esa agrupación me voy ya con ¿es la primera que te lleva a la televisión cubana Gloria? sí, sí Gloria Torres me hizo conocida en toda Cuba con el programa Moves la primera vez que vas a la televisión sí, sí, sí y el programa ¿con qué canción vas? con dúo cristal una que se llamaba Toque Natural en ese momento y cosas de dúo cristal pero lo primero que salió en la televisión fue cantando Ángel la canción de Cristian en el karaoke de Moves ¿tienes video de eso? Gloria Torres lo tiene que tener por ahí Gloria Torres nos tiene a mí a casi todos en los inicios ok entonces del dúo cristal me mencionas a Pablo Fé exacto salgo para Toque Cubano de Toque Cubano estoy un tiempo también con Dante Enrique Cicón ¿te acuerdas? que hizo ay muchacha tú estás loca que Dante hizo su carrera en ese momento y de Dante se me da la oportunidad de ir con Pablo Fé que me dicen oye con Pablo sí te van a dar los papeles completos con Pablo aprendí muchísimo lo que era ver de verdad cómo funcionaba de verdad una banda tú sabes pero entraste a ser a ser cantante de la orquesta de Pablo que Dante también estaba muy pero o sea muy muy organizado pero la orquesta de Dante estaba dirigida por otra persona y Dante se insertó conmigo con su hermano ahí Ormani leí también un artículo dime si estoy equivocado te vuelvo a repetir que todo esto lo busqué en la red que tu familia era de origen judío yo leí bien porque eso en la Wikipedia hay que ir a cambiar ahí estamos viendo otras cosas a mí me falta todavía por recuperar la cuenta veo que es pública pero realmente no es para que las personas que estuvieron en tu pasado suban cada vez que les da la gana ahí o sea suban contenido vamos a explicarle a la gente que cosa está pasando con eso a ver Ormani me está tratando de decir de que hay mucha información falsa que no ha proporcionado él ni su equipo de trabajo en las redes porque Ormani en tiempos pasados tuvo contratos con compañías por no decir nombres ni nada por el estilo donde hoy en día tienen acceso a alguna de sus redes y suben y bajan a conveniencia ok encima de lo nuevo entonces es bueno dejar claro esto porque a mí me acaba de pasar algo que no sabía yo entro a ver los videos antiguos de Ormani buscando un poco haciendo la tarea y cuando me fui a las visualizaciones dije ah no espérate Ormani perdió el canal porque es imposible por ejemplo que mis éxitos tenían mil visualizaciones exacto y muchas personas que no saben eso van a YouTube y dice ay Ormani y todos esos temas pasaron de muchos de ellos del millón de vistas ¿cómo que del millón? no de 20 de 30 de 40 hay muchachos pero te digo en sentido general totalmente flotando no sé a mí me chocó y te lo juro que sentí por dentro y dije coño que clase tal vez huevo que ellos las bajan y no te pagan se comen ese dinero se comen ese dinero así pasó con la malcriada con toda mi carrera antes de este momento pero hay un punto final es decir hay una fecha caucidad en eso o eso es de por vida supuestamente 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 eso es de por vida supuestamente las leyes todas las plataformas están empezando a pasar la gente está ¿tienes alguna tu responsabilidad en haber firmado en un momento determinado por falta de experiencia que nos pasa todo el desespero no leer no preguntar ¿te sientes un poco tu responsable indiscutiblemente el culpable soy yo en su momento no haber andado con mi abogado al lado o sea uno realmente no le puedes echar la culpa al que te estafa o sea realmente uno tiene que asumir la madurez donde decir el el come mierda en ese momento fui yo y no come mierda porque todos venimos de Cuba ciegos y realmente un cubano que viene de Cuba no sabe la importancia de lo que es tener a tu abogado al lado y es no firmar algo hasta que tu abogado te diga fírmalo eso te cuesta años de tu vida te cuesta que que un un golotrón venga a aprovecharse de tu informa porque tu puedes ser una persona muy sabia y vienes sin esta información de Cuba y te pasa porque el 99.9% de los artistas de todos los países nos pasa ¿no? el venir de países subdesarrollados y enfrentarte a esta legalidad y realmente hoy en día esto es lo que está sufriendo todos los artistas que es el robo de mente no solamente los artistas científicos médicos eso mismo no se cuba con los médicos ¿no? de todos se aprende de todos se aprende realmente estamos es un tropiezo leve de un tonto que viene a tratar de beber de que se piensa que te lo van a robar todo y realmente nosotros no solo hablo de mí todos los artistas cubanos tanto tú como yo como todos los demás tienen muchísimo que dar y lo que hemos hecho en el pasado a lo mejor es una pequeña porción de lo que nos queda por dar de todas maneras tu obra tu obra está ahí y la gente sabe cuál es tu obra es duro a veces decir el dinero lo está cogiendo pero no importa todo en la vida pasa por aquí mira yo Robert lo pasado fue pasado y lo más lindo que queda de un tema pasado es el éxito de vivir en el corazón de las personas y de realmente convertirte en la banda sonora de personas reales ahora una pregunta no sé si indiscreta o no en un concierto en vivo también Osmani tiene que compartir sus beneficios con esas personas en un concierto yo te contrato ahora te digo yo te voy a contratar para que tú le abras el show a Michael Jackson que resucitó y yo tengo que pagar un dinero porque tú cantes ahí a esa persona o a varias personas o ese dinero es tuyo ¿a qué persona te da? a las que hoy tienes el control de tus redes de tu YouTube también tienes el control de tu show gracias a Dios gracias no 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 bueno bueno en su momento si lo tuvieron en su momento si tuvieron un control que por eso fue un frenazo de eso de que dijeron ¿tienes algo que ver en eso en que te has sentido en algún momento con poca gana de trabajar de seguir de vivir imagínate tú mi hermano te podrás imaginar dime te has sentido condenado yo si yo estuviera en tu lugar yo no sé yo cuelgo los guantes y digo no no yo no hasta que esto no a lo mejor hasta me hubiera dedicado a otra cosa si la gente me vio la gente me vio yo me dedique por años a hacer tortilla nada más y a empericarme y a meter alcohol tú lo sabes aquí todo el mundo sabe que yo andaba de fiesta y a quien yo le voy a esconder ni tengo que esconderle nada a nadie porque yo me escondí en el comunismo y aquí vine a hacer lo que me salió de los huevos ¿qué pasa? vino un tonto que sabía más que yo en ese momento y me trampió está bien pero o sea yo realmente la estaba pasando mal por el lado de ese coño que me quitan realmente mi razón de ser y la gente me vio irme lo más abajo hasta bravo conmigo mismo porque me equivoqué porque dije ño es decir que a media yo sabía que yo yo dije metí la pata que come mierda firmé sin un abogado delante yo había metido la pata y yo ya estaba enojado conmigo tú sabes tú te enojas realmente oye hablando contigo yo puedo interpretar de que fue una vía escape tú ibas a decir que clase barbaridad de hecho ya me da lo mismo que crezca los niños con los accidentes si hermano yo realmente la gente que la gente lo vivió yo realmente no querían estar claros tú sabes porque realmente pero bueno porque hay gente que saca conclusiones sin saber y cualquiera a lo mejor dijo no mani anda de París porque es un loco de nacimiento la gente pensó que yo lo que me había la gente dijo este se quemó este dejó la música la gente estaba viendo eso porque yo realmente en ese momento no era ciudadano y este descarado como que un poco como que me dice cuidado que no lo vas a hacer cuidado si tenemos un problema porque no coges la residencia no te dan la ciudadanía entonces con ese chantaje podía cogerla con todo el mundo pero con esa persona y hoy en día me estoy riendo hermano pero en ese momento fue feo y en ese momento llegó el ángel bueno yo busqué ayuda médica buscando un shop ya porque vi que ya vi que el punto iba a lo más abajo y dije ah bueno vamos a hacer un teatro y yo también ya estaba a lo más abajo y dije vámonos por aquí porque hay que internarme porque aparte si no y después de ese ingreso me seguí atendiendo me seguí viendo conmigo de psicólogos porque había que parar porque me estaba matando aparte yo quería andar volando sí ahora tú buscaste yo te entiendo trato de entender no te estoy dando la razón no te estoy dando la razón no 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 tú no conoces como yo pienso no hay razón obviamente no hay razón para hacerlo yo no estoy diciendo que fue la opción correcta pero fue a mente que tú has buscado todas esas soluciones todo eso esconderte detrás de todas esas cosas yo ya me fui de fiesta porque realmente para no pero donde quiero llegar una vez más es que puedes haber ido al mejor psicólogo del mundo al mejor hospital del mundo y haberte hecho el mejor tratamiento del mundo y realmente tú no sientes que lo que marcó la pauta fue Laura sí claro no no entonces no hermano ya te he ido indiscutiblemente yo empiezo o sea yo he estado bastante los primeros cinco meses que estuve hablando con Laura antes de que decidiéramos emprender un camino juntos realmente empecé a ver empecé a ver cosas tú sabes no iba empecé a sentir ganas de coño yo creo que tú sabes y realmente es un reto también porque Laura se parece una persona fiel Laura no se merece los mani García es de fiesta los mani García de la putería subida porque mi reina es una dama es un empresario que es su mamá y yo no tengo que venir a estarle haciendo daño a nadie a su entonces yo realmente tuve que tener también mi tiempo yo también para tomar valor porque es un poder poder estar con la mujer que tú quieras también poder estar con todas las mujeres que tú quieras poder estar de pario o sea la droga toda esa mierda te jala igual para que tú entiendas la realidad y yo sentí que ella se merecía eso y más yo realmente hoy te lo juro sin temor a equivocarme te lo juro no sé por lo más yo realmente esas ganas de pari aparte que viví tremendo rato de pari pero Laura y yo tenemos otras químicas que es a la hora de hacer un video de oye tengo estudiante para destacar no sé vivimos eso esa parte del arte que te motiva que ella entonces fue donde se metió en esa ese todo lleno de pari lleno de droga ella me metió en la parte del alma que realmente que me estaba doliendo indiscutiblemente aparte que es una mujer bella físicamente y de todo me tocó esa parte del alma que realmente era un yo que estaba ahí muerto porque realmente yo mismo con un mal paso pero realmente así realmente mi hermano sin Laura ahora mismo yo no hubiese decidido tomar este camino indiscutiblemente que bueno y no te dé pena reconocerlo te voy a preguntar algo que no sé si te lo han preguntado no sé si a lo mejor eso aquí te lo han preguntado yo te lo voy a preguntar por la confianza que tengo contigo ¿llegaste en algún momento a pensar en quitarte la vida? eso te pasa muchas veces por la cabeza Robert te lo dije ahorita eso te pasa muchas veces por la cabeza quitársela a esa gente primero no me sentí cerca nunca porque yo 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 me mantengo yo hasta en los momentos muy más y más volados en los más volados tengo una conciencia por detrás de la conciencia ahí que me que sabía primeramente yo no quiero tú sabes yo siempre he sido muy fan de la de la de la de la efemina entonces estar imaginarme yo prefiero estar muerto antes de ir preso realmente prefiero estar prefiero vaya y si me toca ir preso un día pues tres mil hermanos ahí con los que ojalá que no me toque pero que estoy seguro que me van a me van a cuidar me van a querer y yo también tú sabes pero te digo no me ha ido ahí pero si paso mis besos por la cabeza ya te digo arrancársela arrancármela porque momentos en los que tú las madres de tu chamaco no hay un peso y yo lo mismo sabiendo que mi chama no tiene nada yo si mira este punto donde vivo hacer comiéndose mi dinero hacer y los chamas no tienen ningún tú sabes me gustaría me gustaría que un día alguien escribiera me gustaría que alguien te hiciera un libro si mi hermano o por lo menos un documental sobre todo porque tiene tiene un proceso bastante bastante como para que futuras generaciones sepan lo duro que es el medio lo mismo que te da realmente lo que me te lleva a eso y lo que estás hablando realmente lo que me hizo bajarle de verdad bajarle 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 fue fue la Laura realmente porque aunque estaba mucho mejor y estaba mucho más tú sabes haciendo mi gimnasio de lunes a viernes mi sábado y mi domingo de party no más mi party mi esto mi lo otro ya con Laura empiezo a tenerle esa vida como me dice mi familia Laura te devuelve la inocencia Laura me volvió la inocencia me entiendes ese que te divierte sin darte un trago sin darte un pase sin estar volado el fin de semana me entiendes salir un rato vamos tomando un champán no sé qué más pero no tú sabes si me da por tomar me tomo 90 botellas ¿hoy tomas moderadamente o no tomas nada? me puedo tomar un trajito pero bueno si Laura me dice hoy puedes beber una vez al año me quito ¿cuál era lo que más te creaba deseo de hacer el tomar o hacer otras cosas? el alcohol jala muchísimo y para uno hacer más alcohol te suena al cornetazo ¿hoy te sientes que eres una persona nueva? yo realmente la gente que me sigue en la red y eso hoy en día lo que no me puede faltar es el gimnasio que también te da una te crea una adrenalina también que es adictiva y es realmente lo único que te calma esa ansiedad de pensar en estupideces tú sabes porque si conocieras algún artista del género o no de género paisano cubano que estuviera atravesando por algo yo pudiera ayudar a mucha gente a salir pero no quiero que me digas dos palabras o tres resumidas que es difícil a esa persona por tu experiencia es decir haz tu idea que yo tengo problemas psicólogos y métete en el gym después primeramente hay que ingresarse porque la gente que está pasando por un proceso duro tiene que conocer a uno dos tres psicólogos varias personas porque a veces uno no es ni suficiente te lo digo y en el otro en el otro plano de problema legal así como alguien como tú de que ahora mismo esté limitado de que tenga que darle la mitad de su ganancia hay que buscarle urgente un abogado si un abogado en Estados Unidos ya tiene el abogado esa persona tiene el abogado lo está haciendo todo pero tú que lo viviste que le diría a ese tipo no sé oye aguanta como un caballo no te detenga yo creo que hay personas que vienen a hacerte crecer y hay momentos sobre todo cuando te va bien que te fue bien que te pegaste ya eso es un éxito creo que la vida cuando tú estudias física cuando estudias las energías el universo es una onda y unas veces te tiene que ir bien otras veces te tiene que ir mal en el momento que te va mal tienes que decidir si quieres seguir siendo libre para volverlo a intentar o quieres renunciarlo a todo y llenar la situación de sangre o tú mismo quitártelo yo tengo un primo ahora mismo que no pudo enfrentar una situación y perdió la vida no pudo enfrentarlo creo que acercarse a la familia acercarse a la familia es lo primero uno es reconocer lo primero que te salva la vida es reconocer tú que perdiste el límite ¿me entiendes? y mi hermano no sé ni qué decirte a esa persona que te va a traer ese sorbo encima que te viene a traer o la prisión o la muerte no sé hermano uno tiene que orar mucho yo le aconsejo a la gente no sé yo soy mucho me doy una ducha ahora la ducha muy caliente y me arrodillo y empiezo no sé yo mismo me voy empiezo a gritar no sé empiezo a desestresarme y lo que suelto mi gritería mis lágrimas no sé ¿te apoyaste en la religión en algún momento? yo en un momento en el que no quería saber ni de realmente ni de una religión ni de otra ni ningún tipo ni tanto ni Dios ni Fane discúlpame si estoy equivocado ¿eres babalado? soy babalado pero tengo a Cristo en mi ¿sabes? porque Jesús es una persona que lo que profesó fue el perdón el amor y está bien todas las buenas energías uno coge lo mejor de todo lo que ve ¿no? y recibe la pero yo hubo un momento en que realmente estaba peleando con eso porque quería estar volado y hubo un momento donde me quité hasta el ID lo dejé guardado después lo fui a recoger creo que ya estando con creo que la hora no está aquí la hora no está aquí no busca la hora la hora no está aquí no hay nadie lo dejé en New York en casa de una familia nicaragüense un actor amigo mío que por allá dejé parte de mí en su momento lo dejé y en su momento fui a volverlo a recoger porque hubo un momento donde estaba enojado con todo y no quería como que estarle faltando el respeto hay mucha gente que o le echa la culpa que la religión es mala que Cristo es mala o la Biblia es mala o es malo los santos o es malo ¿sabes? ahora que estoy tocando el tema lo que está mal es uno pero bueno reconocerlo es lo más importante y tuviste valor estoy tocando el tema de la religión tú tienes muchas colaboraciones con artistas cubanos Bambam Manolito Simonet NG La Banda Pablo Efe ¿en qué momento entra José El Pillo en la carrera dos manis? porque también lo recuerdo porque creo que es babalado también entonces no sé si una cosa llegó a la otra José se fue conmigo para no puedo dejar de preguntarte José tiene mi bendición no quiero que me des detalles de nada más solamente estoy preguntando ¿en qué momento llegaba José El Pillo? José en el momento donde yo estaba haciendo las noches en La Habana arriba de la casa de la música en Miramar en el Diablo Tuntún con el difunto que estaba también el difunto José Luis Cortés el tosco se le ponía eso brutal esa era su casa y El Pillo se empieza a aparecer ahí con otras canciones yo cantaba balada y cantaba el tema que tenía Cogente de Zona que en ese momento tenía pegado y el tema de Nada Contigo que era un dibujo animado y estaba empezando como que a reventar en ese y viene un viaje para Colombia y en esos días está José que trae temas nuevos del reggaeton y yo oye montate aquí tienes temas extras y pues se montó y ahí empezamos a grabar temas juntos empezó de una forma informal de una forma informal y se convirtió en algo más que ya después yo vengo de Europa realmente yo quería emprender una carrera como solista y tener mi equipo tener mis coristas que por ahí me vieron con después hasta tú sabes hacer todo lo que hice como solista ¿cuánto duras ese periplo de tiempo? con José El Pillo con José El Pillo yo creo que eso duró como dos años ¿no? eso fue 2008 2010 2010 al principio del 2011 ¿hoy mantienen comunicación o está cada uno haciendo lo suyo? él está haciendo lo suyo estoy viendo es que eso fue hace tantos años Robert eso fue hace 13 años tú sabes él está haciendo su vida normal y yo tú sabes la mía yo siempre le deseo bien de verdad a toda la gente que estuvo mi pasado mi hermano yo le deseo lo mejor compadre Osmani y si te gustara si pudiera emprender como empresario ¿qué negocio te gustaría? a Osmani no a Osmani y a Laura a Osmani me gustaría abrir un lugar de concierto con comida también como a ti a mí me gustaría hacer un lugar de show como tuve como el que tenía yo allá ajá como el que tuviste que nadie sabe si un día nadie sabe si ya en breve hay otro por aquí no sé si de una luna empezamos a alguien que quiera invertir ahí así que si te animas ahí mi madre me avisa te imaginas los dos chiquititos juntos muchachos hacerle una casa a la música aquí pero ¿sabes qué? me llama la atención que no hay no hay ningún artista cubano que tenga su local que yo conozca así no sé refresca la memoria hay algún artista que tenga su local no 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 yo realmente aquí tú sabes aquí aquí la gente sabe que abrir un local requiere de poder mover la ciudad tú sabes yo y Laura tenemos sueños quisiéramos realmente quisiéramos yo no veo la vida realmente en bronquio y negro sí primeramente no veo la vida sin mi compañera y de mi Laura y tenemos proyectos ojalá algún día tú sabes poder realmente nos encantaría poder abrir Laura y yo tenemos ese proyecto y estábamos hablando de eso mismo que coño ojalá que robe ahora algo aquí yo tengo más ganas que tú yo tengo más ganas que tú pero es que yo soy de los últimos yo nada más llevo dos años y medio aquí tú sabes que aquí los errores cuestan caro y aquí un error no es como otros países que aquí los errores cuestan caro y el dinero no lo reala a nadie muchacho y nosotros siempre vamos a ser siempre vamos a ser extranjeros por no decir la otra palabra siempre vamos a estar nada pero ya cuando te hagas ya ciudadano ya yo realmente he disfrutado de este país ¿ya eres ciudadano? sí ya yo soy ciudadano a mí me faltan tres años nomás el 4 de octubre del 2021 el 4 de octubre el día de Lula felicidades cinco años después de quedarme felicidades ¿qué signo eres? tú en la religión en la religión soy osbaracana soy osfunza el mono no se fía ni de su propio rabo osbaracana dice que el capricho es la perdición pero es el que le abre el comercio a su que abre el comercio a su gente baracana tiene un paso muy bonito que dice que la persona que llega al basurero y todo el mundo se enriquece porque siembra manda a sembrar la mata de Inkin que es la espiritualidad yo soy un religioso raro de hecho se me ha perdido mi mano de Lula y mi collar se me quedó un avión y nunca más lo he hecho es decir no he ido a mí me pasó una historia que un día hablaré de eso cuando yo me hice la mano Lula y quedé un poco medio y fa es pura alquimia realmente hay mucha gente que lo ve como a la magia la brujería yo lo veo como pura alquimia lo veo como realmente es un poder de tu y fa te pone como el timón del universo te da un poquito de te da la oportunidad de materializar las cosas más rápido lo que pasa que como te digo yo lo veo así de esta manera como hay que ver si hay que tener cuidado porque así lo que te llega rápido a esa dimensión que te van a dar lo grande a esa dimensión después el universo te va a quitar un pedacito de vida también porque le toca a otra persona entonces hay veces por eso trato de utilizar mucho la magia y tratar de que vive un poquitico más orgánico tú sabes porque después sé que después sé que me toca un ramalazo tuviste que hacer contestarme con sinceridad recuerdo que en los primeros viajes míos a Estados Unidos del 2011 Osmani García Miami Peao hasta el más allá esto mucha gente no lo sabe a Osmani García le abrió un concierto el mismísimo Darian la gente aquí lo vivió sí pero hay mucha gente que no sabe esto yo sí quiero quiero hablarlo porque a mí me dio primero mucho orgullo que por primera vez veía a alguien que nosotros desde Cuba veíamos como un dios y ver que esa persona le abriera el concierto a este hombre me dijo y súper agradecido que fue Yankee en ese momento lo sé pero lo más importante no es que le haya abierto el concierto es que en ese evento no voy a hablar de números Osmani estuvo mejor pagado que el mismísimo Darian fíjense lo que estoy hablando yo sí conozco algunas cifras que se manejaron porque habían personas en negocio que luego trabajaron conmigo no hiciste nada el folclore para que eso pasara eso te lo ganaste tú con ese talento que tienes y con aquel tema que tenías pegado hasta en ese momento si más no recuerdo habían 20 temas pegados en ese momento pero no chilling chilling en ese momento ¿era chilling? era chilling con la noche discoteca y chilling si tú me prestas la tuya la mía pero la putería subía esto fue la covacha si más no recuerdo la covacha fue el año anterior a ese la covacha fue el año anterior a ese que dijiste y cuál era el tema que tenías pegado ahí en ese momento en ese año chilling ¿era chilling? eso sí vamos a poner un pedacito vamos a ver para cambiar de pareja ese sí vamos a poner un pedacito oye como decía esto hasta el techo hoy que miras esos videos Manny ¿qué sientes? me he divertido mucho Robb yo yo tengo tantas ganas de hacer música y no sé de actuar de tantas cosas porque de verdad que tuve mucho tiempo para divertirme tú sabes y tú sabes que yo tanto en La Habana como aquí yo me he divertido mucho en Italia cuando me fui yo realmente he sido un un rey en el infierno por así decirlo que te quiten lo bailado que me quiten lo bailado y realmente te digo algo si hay algo que me da tremenda tranquilidad y que me da el poder y la fuerza de a lo mejor no tener la curiosidad de realmente y de estar así con la mente en blanco para mi reina y para lo que quiero es que me divertí muchísimo y a lo mejor si no me hubiese divertido tanto a lo mejor estuviera con mi mujer de mano mirando una nada ¿tú entiendes? como hay mucha gente que le dicen la crisis de los 40 que después el hombre quiere hacer lo que no hizo cuando joven eso a mi no me pasa a mi hermano tampoco ¿te sientes con la misma fuerza de cuando tenías 20, 30 años? ¿cuánto tienes? ¿hoy qué edad tienes? tengo 41 años ¿te sientes todavía con la fuerza de empezar de ir para allá y romper todos los riesgos yo me despierto mi hermano porque 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 el tubo se me para y me tengo que virar por acá arriba todavía mi hermano te lo juro te lo juro como si fuera un niño de 16 años yo soy un poco explícito discúpenme es duro es duro pero pero tú no querías el normal yo te voy a decir algo yo te lo juro con el respeto de Laura quisiera convertirme en un búscaro y estar en ese cuarto para ver si es verdad que tú eres ese león ese tigre yo quisiera ver no pero te digo la verdad a mi mañana con el respeto de Laura mira se lo juro que si tú eres ahí yo no voy a mirar por esta Laura que se tape para ver si es verdad que tú eres ese tipo no mi hermano yo me siento Robert yo siento compadre yo me acuerdo de cuando yo estaba en el círculo infantil como si fuera yo bro yo para mí la vida ha sido no sé para mí la vida no sé ni qué explicarte para mí el tiempo está todo ahí tan yo tengo mis amistades de cuando yo tenía cuatro años de círculo infantil de preescolar esas amistades conmigo se escriben hoy en día se escriben ahí las tengo en perguenza yo realmente no he perdido todos mis amigos se mantienen desde los primeros hasta el sol de hoy como tú mira te voy a proponer algo te mandé a hacer un arroz frito que me dijo Laura que te gustaba el arroz frito me encanta y te mandé a hacer un arroz frito pero nada más y nada menos que con el chef de Doña Berta que no sé si lo has visto lo he sacado en un par de videos por acá amigo mío creo que amigo tuyo también de cuando vivíamos en Cuba y hoy para mí es uno de los chefs que mejor está haciendo las comidas en esta ciudad así que si tú no habías probado todavía porque sé que lo conoces el antes pero después no si tú no has probado el arroz frito del chef de Doña Berta ahora mismo te lo voy a abrir aquí él es el que le robaba el dinero a esta gente en el aeropuerto no, no vamos a hablar de eso ahora él es el fachor desfalcó a todo el mundo desfalcó a todo el mundo y llegó aquí alquilando carros y está fuera de liga qué rico quiero que veas lo que te acabo de traer para acá a ver mira esto dime algo de esto Osmani García mi madre esto te estapa Tony esto te lo dijo Laura seguro de que me gustaba mucho te estapa coge la puntita ahí coge la puntita que hay cogelo por ahí qué rico chico Dios esto tiene un solo precio tú sabes cuál que si te gusta mandes a tus seguidores que me sigan que me hackearon la cuenta y me dejaron en cero no te creo cuál es la cuenta tuya Tony el chef de Doña Berta Tony el chef de Doña Berta y quién es Doña Berta Doña Berta es mi madre que en paz descanse amén le prometí que si algún día decidí emprender mi negocio va a dar su nombre entonces vamos vamos a pagarle vamos a pagarle con vamos a pedirle a los seguidores que se suscriban ahora mismo al Instagram de Tony que lo han dejado ahora mismo con 100 seguidores el chef de Doña Berta y el chef de la parándula que me lo garantizó el chef de la parándula sé que te va a gustar gracias mi hermano aquí estoy gracias compadre gracias le propongo algo nos comemos el arrocito aquí despacito y nos movemos a tu estudio porque ahí quiero hacerte dos o tres productivas que me faltan y te voy a dejar que tú me digas lo que tú quieras con una condición yo me como la carnita y tú te comes la tortilla porque ella no puede comer eso yo soy alérgico a la tortilla pero hoy hoy voy a hacer una excepción te la comes por mí hoy así que nos comemos esto y además estoy loco por montarme el carril donde se caiga afuera porque tú sabes que soy fanático de los carros vamos a comernos esto rápido y terminamos el estudio ¿vale? aquí arriba me voy a montar por primera vez y el chofer de los mani decía oren por mí nombre del padre del hijo del espíritu santo si no lo veo más lo quise mucho ay dios mío ay dios mío señores lo único que le voy a decir es una cosa como mani se puede hacer cualquier cosa menos ir de copiloto no se lo recomiendo aquí le voy a dar un video de lo que pasó en el viaje buenas noches buenas noches buenas noches usted va a correr en pista esto es la todo lo tiene hecho el motor tú sabes todo esto lo tiene preparado no es un no es un mercedes turismo normal o sea de lo normal esto es hecho para carrera para pista para correr cuál es la velocidad que más lo ha cogido esta aquí yo realmente no yo realmente no he cogido nunca he cogido más de 180 millas es una locura a mí me da miedo acelerarlo en la vida real lo prometido es deuda nos comimos el arroz frito nos quedamos ando muela porque la verdad que eso estaba exquisito es que es doña Berta llámalo porque el arroz está estelar y ahora le voy a enseñar el estudio o la obra maestra que tiene los mani de Ciel aquí en su casa pero primero vamos a verlo cantar porque ahí me quedé con ganas de oírlo tocando piano y oír su su linda voz así que miren lo que tiene un mani de Ciel aquí ¡Ánimal! bienvenido a la fábrica de Ciel bueno y aquí está tu esposo aquí en casa os voy a cantarle un pedacito de La Reina Mía mírate La Reina Mía no le teme a nada a ninguna guerra fría a ninguna madrugada la Reina Mía yo soy su altar yo soy su altar la Reina Mía es una dama y sabe perdonar con su ejército de besos me conquistar me conquistar estaba un poco desconcentrado en lo que tocaba eso que está arriba del piano es de juguete eso es de verdad sé que te gustan las armas te he visto en algunos videos pero a ver dile tú al público si es verdad o es mentira a ver ay mani uno de estos que es esto eso es una calibre 50 dios mío santo ladero por favor no vayan no vayan ahora a picar este pedacito y subirlo para TikTok yo no tengo licencia de armas pero mani hacía así mani hay que licencia hay que tener para esto hay que tener unas cuantas licencias dios mío santo pero ahí están todas listas bueno mira ponme eso para allí que yo no estoy preparado para esto por tu madre cuánto pesa esto cuidado cuidado la pantalla hay la pantalla del televisor hay la pantalla del televisor hay la pantalla del televisor mira a ti que te gustan las armas esto es uno de los chistes más viejos míos pero lo hago muy poco sé que es un tipo que se la sabía toda cuando la gente quería enterarse que se estaba pasando en Cuba en el barrio lo llamaba fulano cuál es la última no 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 cuál es la última aquí no hay nadie el tipo miraba para los lados y decía van a quitar los huevos de la libreta esa es la última al otro día llamaba fulano cuál es la última van a cerrar Nicaragua fulano cuál es la última el mes que viene no hay corriente y se entera el jefe del sector de que el tipo se sabía la última y luego le daban y dice venga tú eres el que te sabe la última venga venga tú sabes lo que te va a pasar ahora se lo lleva para la estación lo tranca con cuatro tú sabes lo que te va a pasar ahora tú eres el que te sabe la última no tú sabes lo que te va a pasar ahora sacó la pistola a lo que se sabe la última mira lo que le pasa le reactivó la pistola se la puso aquí le hizo que te sirve experiencia que te sirve experiencia arranca a ver si yo te voy a coger de nuevo en la calle diciendo dónde sale la última y el tipo sale muchacho y lo llama a dos cuadras ¿cuál es la última? y el tipo no hay nada ¿cómo que no hay nada compadre? oye no hay nada compadre ¿cuál es la última? no hay ven para acá ¿cuál es la última? bajito aquí y dice el tipo no tienen bala la última es que no tienen bala Omani dime que tienes acá adentro mi hermano mira aquí adentro hicimos el tema un tema que a mí me encanta que se llama en la tumba de Fidel que tiene más de 7 millones hicimos el tema mi fidelidad con el chacal el chacal estuvo grabando ahí este tema que está casi al coger 11 millones estamos bien contentos porque lo están metiendo en playlists bien fuertes en Spotify y sobre todo las radios de París nos los está poniendo que eso realmente es una bendición de la vida que un país que habla otro idioma me pareció ver algún videoclip grabado aquí no sé si con el chacal o con otro reyotonero se grabó alguna imagen con chocolate chocolate estuvo grabando ahí el micha grabó bárbaro barbero aquí un tema que está pasando tiene un millón y medio el tema de chocolate que tiene más de 3 millones tú se lo produces esos temas que grabas aquí tú mismo se los produces es Cuba Repartera todos son mi visión ahora te voy a poner un pedacito de de algo que es por atrás que no se puede ver que se llama sushi sushi bueno con ese tema ya tú crees ya ahí tienen las puertas abiertas para Tokio para allá ¿no? muchachos ahí yo no sé si el sushi es original de Japón o de algún otro país asiático ¿no? yo creo que hay mucho es Japón ¿no? es Japón ¿y qué? ¿lo hiciste intencionalmente? buscando patrocinio a niveles grandes o... mira mi hermano nosotros hicimos un soldado en una discoteca tú sabes que todos los países y todas las ciudades tienen sus discotecas insignia que son la... como el centro de la farándula todas las ciudades del mundo lo tienen One Oak es el centro de la farándula realmente de la riqueza de Tokio ¿no? es una discoteca bien cara somos los primeros aparte de ser los primeros latinos en estar hicimos un soldado ese día de los dos pisos que esa gente nosotros vimos ahí estando en las tres semanas que estuvimos vimos artistas norteamericanos artistas de la casa que... o sea hacer un... un soldado en One Oak es bien difícil porque de pronto te cuesta 300 dólares y pico 360 dólares entrar a la discoteca adentro te cuesta no sé 500, 800 dólares 1000 dólares una botella podemos poner un pedacito a la gente de lo que pasó ahí lo puedes poner perfectamente que está en mi Instagram ok entonces me vas a dar ese video y quiero quiero que vean un pedacito de lo que pasó en Japón chicao amén yo 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 all the way from Cuba we got a super spot in the filming tonight wanna hear you make some motherfucking noise what no make some fucking noise you all spani garcia dime dime ¿cuál fue la experiencia esa? ¿qué sentiste? bueno súper... súper rico o no imagina tú habla japonés ¿te sabes alguna palabra? arigato 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 gosaimas ¿sabes como se dice sida en japonés? no tu toto mata tu toto mata tan fuerte y como se dice bájate la moto ¿cómo? baja la raja de la yamaha no baja la raja de la yamaha fíjate 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 ¿qué más te gustó de Tokio? ¿qué te gustó de Japón? de la cultura esa eh... no... andena no vamos a hablar de eso dime dime no a mí realmente me... a mí es de... Japón es casi perfecto compadre Japón es un país bien con todo ellos son tan perfectos en todo que... que dan miedo son psycho con la limpieza con todo lo... y lo que no me gustó fue el té ¿el té? un té ahí de modo verde tú subiste algo ¿no? en las redes no he podido capturarlo ¿cuántas visualizaciones tiene el video ese? porque eso casi que te puede virar ¿no? la gente por ahí lo tienen lo tienen ¿tú lo bajaste? yo lo puse pero casi todos esos likes casi todos esos likes me los tumban para no estar hablando de eso porque todavía me están viendo para poder cambiar la foto del perfil de Instagram a ver si puedo recuperar el Facebook mío que me lo bloquearon y eso podría ¿dónde es más querido Manny García fuera de Estados Unidos y de Cuba? el país ha sido donde tú sientes que... que... eres una... bueno tú eres una media estrella pero donde... tú te sientes que el público te quiere más está mucho por crecer pero realmente Italia es mi casa Italia es mi casa en... no sé ¿sientes que en Italia es donde más te...? si, si Italia yo me fui a vivir cuando... cuando entró este personaje que yo le digo a Canel eh... que me berró me... me... me sacaron de Negrén yo... después de seis meses de... de... de todos los intentos fallidos por ver a tocar en la isla permuto para Italia y Napoli y Roma a Milano me acogieron por eso los tengo tatuados tengo tatuado Italia, México, Cuba además mi Cancún es una parte de mí también la gente que va a Cancún saben que es una universidad y el taxi yo soy una parte de Cancún inseparable y los mexicanos me quieren muchísimo de eso te quería hablar ya que tomaste el tema del taxi ¿crees que lo que te lanza ya a nivel internacional y más allá es el taxi? sí, claro ¿o tú sentías ya que había algún otro tema? bueno realmente uno tiene su... tú sabes sus zonas y eso pero realmente el taxi es un tema como estabas viendo ahorita ¿cuántas visualizaciones cuentas ya el taxi? tiene 748 en un solo canal pero como estás viendo sigue cogiendo a mes solamente en YouTube coge más de 10 millones a mes en todos los canales tú lo estabas viendo y Robertico hace esa exclamación porque dinero que ni yo ni Pitbull ni nadie está cogiendo ni ninguno de los que estuvimos en el... ¿experiencia de trabajar con Pitbull? súper nosotros tocamos en Paraguay y en algún que otro lugar más y todo súper sabroso siempre súper sabroso tú sabes que cuando han habido esta generación nos ha tocado empezar a unir cosas que siempre han estado separadas y Pitbull obviamente al principio de todo esto de los artistas y venir y todo esto de este nuevo exodo que somos nosotros en un nuevo siglo de gente como yo votada a la fuerza de Cuba para mí si no me dejaron trabajar allá porque no le doy la gana a Kakané y obviamente todo el mundo estaba la gente no tenía antes del 11 de julio la gente no tenían detectados realmente quienes quieren tú sabes la gente estaba bien confundida y obviamente tanto yo como él que como todos los músicos somos víctimas no sólo de un gobierno que está por atrás también estamos víctimas de compañías de extranjeros que entran a Cuba a robarse billetes que también se ponen la industria la industria mantiene muy como que muy desinformados a veces muy a los artistas unos contra otros porque hay veces que también uno no llega uno no se da cuenta que hay discusiones que no las llevan los artistas son entre abogados que se ponen de acuerdo con regalías que realmente no son cosas que les incumben a los artistas porque el artista no tiene ni como solucionarlas muchas veces ni un que diga oye pon esto en reglas que son cosas que no han estado ni en las manos de él ni en las manos mías y creo que por parte de los dos equipos ha habido desconocimiento y eso pero el cariño no ha faltado y en mi momento de locura que yo he estado berriado y parado y parado hasta ahí cogió y parado el mundo cogió su malazo y yo no cogí porque yo te tenía bloqueado no la gente sabe que yo tengo mucho cariño no es broma yo no quedo bloqueado la gente sabe que yo tengo mucho cariño le tengo mucho amor a los míos y realmente nosotros los cubanos hemos estado tanto yo como Pipo como todos los demás no hay un músico ni Celia ni Loli Estefan aquí todo el mundo ha pasado un proceso de tener un gobierno pirata encima que aunque ustedes no lo vean tenemos una sombra los artistas cubanos tanto yo que soy cantante como Robertico como los deportistas como todos tenemos una sombra encima que la gente el gobierno no quiere gente grande pero bueno ¿sabe por qué no tenemos que alegrar? porque estamos vígenes nosotros estamos vígenes nosotros estamos vígenes cuando el producto cubano salga como tiene que salir se va al parque más larga bueno realmente bueno con Tarsi imagina tú Pitbull cierra primera vez que un tema en español cierra la gala de los Grammys norteamericanos el evento más grande de la música del mundo los Grammys norteamericanos Pitbull cerrando con Tarsi es un momento ¿hay alguna posibilidad de volver a hacer algo? sí claro que sí nosotros tenemos muchísimos muchísimos muchísimas cosas que no fueron solamente Tarsi tenemos una pila de de música junto de colaboración ahí que la pueden ver en las redes y cosas que estoy seguro que en su momento van a llegar tú sabes si yo te diera sí le digo que sí de que hay cariño y hay respeto por los dos lados si algún momento hubo algo nublado de coño está pasando por culpa de él o está pasando por culpa de Osmani está pasando esas dudas ya se borraron está claro que nosotros somos artistas que realmente no estamos recibiendo lo que nos toca pero alégrate ¿por qué? porque está el producto y el talento lo que falta es el momento si yo te dijera Diego Arosmani te voy a dar la posibilidad de grabar un tema con un solo artista te voy a dar 10 segundos para que lo piense Ricardo Jonas Ricardo Jonas que menos me imaginé sí a mí me encantaría grabar con Ricardo ¿alguna vez te ha pasado grabar algún disco completamente de boleros así como lo hizo Luis Miguel que se reinventó se lo estaba diciendo Laura de grabar porque a mí me gustó el román te quedaría súper genial el otro día lo estábamos hablando en este mismo piano porque o sea Romeo defiende mucho la bachata que es pero le estaba explicando Laura nosotros los cubanos tenemos el bolero que es realmente la base de la música romántica y y Luis Miguel si algo lo hizo gigante en su vida aparte que Luis Miguel es Luis Miguel desde niño indiscutiblemente es una mega estrella pero ese disco de bolero lo dejó sabes una parte también un pedazo de lo reinventó completamente le estaba diciendo a mí me encantaría grabar como un disco de boleros de lo que es el bolero 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 ¿por qué no te animas? si nos estamos animando a eso a ver sería un bombazo cuando tú miras hacia alguien como fuente de inspiración quién es el primer artista que te viene a la mente de todos los tiempos no estamos hablando de así que a mí me gusta mucho Benny Morey y me gusta el cantante de Metallica fíjate esto pero bueno influencias ahí sí me gusta mucho Benny me gusta mucho Benny Morey todas igual que Pérez Prado son de las así de los aparte de Celia todo el mundo fanático a Celia a Gloria Estefan a Juli Chirino tú sabes que es la generación que nos tocó a nosotros vivir ya vivo escucha música humana en sus tiempos libres es decir en el tiempo relax que tú no quieres que tú quieres que nadie te ni Laura tú no quieres que ni Laura te llame escuchas música o no eres de hoy música para relajarte a mí me gusta me gusta mucho escuchar música de relajación tengo una cosa ahí que se llama Sentir al Buda que me encanta escucho mucho Metallica me gusta mucho Metallica el rock el disco todos esos discos de Metallica me gustan mucho de género no escuchas nada de reggaeton no escuchas nada dime la verdad yo no escucho nada ni de Cuba ni de Puerto Rico me escuchas obviamente veo los videos a mí me gustan todos los videos del mundo o sea o sea de ver los estrenos me gustan los estrenos de todo el mundo sobre todo me gustan los estrenos del barrio a toda mi gente del barrio aunque no les doy el like antes de verlo consejo para cubanos da el like y después miralo pero no escuchas pero de escucharlo de o sea voy a buscar este pleno o sea yo fulano sacó chocolate de aco salió sacólico nuevo no sé randy jale jaco leniel chacales yo si o sea constantemente yo le estoy dando yo soy el primero en darle el like ahí en darle la reproducción pero no consumes pero te estoy hablando a la hora de yo escuchar de escuchar de escuchar de escuchar música me gusta si yo te digo a ti lo que yo escucho dime claro pero es que no me lo vas a decir a mi o sea cuanta gente se lo vas a decir mira para allá cuanta gente se lo vas a decir a mi me gusta escuchar el rock and roll norteamericano y que tal el inglés tuyo man esta en llama todavía esta medio en llama todavía me defiendo un poquitico pero esta esta todavía demasiado en llama vacila más la música que la letra vacilo más la vacilo mucho la música a mi lo que más me gusta tener en el carro puesto es música country imagínate tú me gustan esas baladas de los gringos los gringos eso mismo música de rodeo americano aléjate 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 a unas cuadras de incursionales en ranchera también te oí incursionales en ranchera o sea me gusta mucho cantar mexicano me gusta mucho cantar mexicano no recuerdo bien el tema que escuché que me gustó mucho que no sé si era una colaboración con puede ser que hiciste una ranchera que era con con otro artista no recuerdo el nombre del tema pero me gustó mucho era con un muchacho eso fue realmente fue de la primera pero me gustó mucho de lo primero que salió de ranchera con reggaeton hace muchos años antes de cual era el tema aquello se llama me declaro culpable ese tema y no tuve muchas visualizaciones como decía aquello me declaro culpable muy bonita letra esa además te quedaba muy bien en género mira esto a mi me gusta mucho cantar mexicano vamos a poner un pedacito para que no nos tumben el copy un pedacito si ahí aceleramos y vamos directo al video ok y se lo yo también hablo sobre lo de él tiene un tema ahora que es bueno que va a salir con el tema que es bueno ahí vamos ahí vamos el último tema este que saliste ahora el que tiene hace una semana seis días mi llave mi llave eso está bueno también eh si es está bueno también ese fue un regalito que le hice a la cara de los enamorados mi llave esto hay unos cuantos me declaro culpable por quererle con toda mi un momento en que me empieza a cantar algo así en la cabeza y tengo como me pasó con mi llave hace poco que lo hace como tres noches casi sin dormir le decía Laura tengo lo que tengo en la cabeza ahí y no me deja dormir y esa cosita ahí que te empieza a chillar en la cabeza y hasta que no vas y grabas en la canción no puedes dormir así me pasó con mi llave que es un tema que ya tiene 1.3 millones ya en unos días que fue un regalo que le hice de cumpleaños a Laura pero las mozas me bajan por la madrugada siempre en ese momento que donde nada suena donde no está sonando un carro donde tú te quedas así dentro de ti en ese momento el universo suena ahí me suenan muchas canciones en la cabeza mi hermano si te tuvieras que llevar una canción a la tumba La Reina mía me gusta mucho ¿es la que te llevaría? sí me gusta mucho ese es el tema mío que más me gusta realmente salió fue una cosa que me fue mágico me paré delante del micro y fue una cosa que el tema se grabó en 13 minutos la canción obligada de cero de no existir solamente existir en una en la Reina mía yo le decía a Blas tengo una canción que en la cabeza que no me deja dormir tengo una cosa brother y me paré delante del micro y fue una cosa que salió tú sabes y es bonito porque grabar ese tema a los días empiezo a hablar con con Laura es increíble y ya después estando con ella a los meses que fue mi cumpleaños cuando lanzamos este disco desde Egipto nosotros andábamos por el Nilo navegando el Nilo en ese momento y lanzamos el seguí por allá y realmente el único tema que tuvo éxito la canción obligada en cada concierto la canción obligada la que no puede dejarte cantar la putería subida y la que más disfrutas tú en el escenario sin mentira en estos momentos la que más estoy disfrutando en el escenario aparte la putería subida que la putería subida se disfruta la putería cuando la putería subida cuando la putería suena la gente se posee pero tú ¿cuál es la que más disfrutas? no la que ahora la que más estoy disfrutando es pizzare realmente el tema de pizza por la noche pizza por el día esas cosas como hay tiktoker que cuando se lanzó el tema tiene 9.6 millones ya y cuando se lanzó los mismas entes que le estaban empezando a hacer bullying porque como veían veían la cierta sencillez en la historia y en la jodera y ya los tres días se tenían que declarar los tiktokers están bien graciosos porque los tres días decían tú sabes que llevo días que no puedo dormir y son códigos musicales realmente en estos momentos disfruto mucho cantar pizzare tiene ese espíritu que tiene el tema la putería subida ¿por qué si tú amas las redes y eres un tipo apasionado de las redes además tienes tremendo ancho tú te conectas y al momento tienes 400, 500 gente en menos de 30 segundos ¿por qué razón si tú hiciste público que te quitaste los tatuajes la operación o no sé qué fue lo que te hiciste la columna porque hasta yo me asusté cuando vi eso pensé que había tenido el siguiente es decir has llevado una serie de cosas a las redes ¿una telenovela? sí pero ahora ¿por qué entonces casarte incógnito? ¿por qué no hacer público la rueda? no mira Laurita y yo primeramente necesitamos nosotros que primeramente nosotros que unirnos nosotros como nos lo prometimos sentirnos bien nosotros queríamos ese momento el momento de de ir a a casarte ir a hacerlo porque tú quieres sin ninguna influencia extra queríamos vivir esa sensación nosotros solitos primero primeramente no tengo mi mamá ni mi papá aquí ya fue muy muy humilde con eso y fue bien cariñosa con eso yo sueño con casarme esa oa de la iglesia de cura tú sabes yo quiero vivir eso ¿entiendes? tú sueñas con eso ¿no? yo quiero vivir eso con mi mamá y con mi papá adelante y Lauri pues decidimos bueno vamos a ser la oa para nosotros para comprometernos que la gente tú sabes que primeramente nosotros y que ante la sociedad también que la gente sepa que nosotros somos una pareja de respeto tú sabes con lo que yo sueño con que pasaron muchas y no es secreto ni para la ahorita ni para nadie pero que la ahorita sea la última eso es con lo que yo sueño los manis que tengo aquí yo creo que sí los manis que tengo aquí es que quiero seguir viendo coño compadre y sabe con qué sueño con algo que es atrevido pero te lo voy a decir porque además tenemos la confianza del mundo usted se la da de que es un loco de que yo sí que se me tiró la lámpara mentira yo te voy a pedir algo a la ahorita porque le voy a hacer aunque sea una pregunta ya no se va a ir de este video sin aunque sea contestarme además lo va a agradecer tu público lo voy a agradecer yo y además va a quedar para la historia ¿me complaces? yo he tenido que quitarme hasta el abrigo que tenía puesto porque entrando por esa puerta a mí me entraba un fogal mira yo no sé de la ahorita si es si es idea mía pero yo entré por ahí a mí me entraba una cosa así primero agradecerle que me abran la puerta de su nido de amor porque no todos tenemos el privilegio de que alguien se gane que le abra la puerta de su cuarto la puerta de la casa a lo mejor se la abres a cualquiera pero la puerta de tu cuarto no se la abres a todo el mundo ¿sabes que te quiebro? tú sabes que te quiebro por muchos años ahorita la conozco hace poco tiempo pero igual nada más de saber de que Osmani decía está en la pelea la quiero más que a ti fíjate tú y le tengo que preguntar aunque sea una cosita porque la gente no me va a perdonar aquí es donde domesticaste a la fiera aquí es donde la tranquilizaste aquí es donde la centraste tiene que ver algo esos palos tiene que ver algo la decoración de esos palos ahí se me fue el guajiro no son palos no son palos no son palos es una cama una cama bándalos ok tiene que ver algo esta bella cama es que cierro los ojos y te veo enganchado te veo no te imagines la roja no te imagines te lo juro que ahora lo que tengo ahora mismo es el grito de Tazán dime cuánto cuánto ha influido las horas aquí adentro trancado con Osmani dime la verdad déjala ella dime mucho sientes que te da orgullo tener a este Osmani hoy aquí es que es el único Osmani que yo he conocido que es esta versión no conozco los Osmani de antes porque no me he enseñado otra versión sabes que vas a tener que esa receta donarla a una escuela vas a tener que vender eso porque lograr lograr tantas cosas bonitas en poco tiempo porque cuánto llevan dos años dos años es notable y la gente te lo agradece la gente que quiere Osmani te lo agradece yo te lo agradezco y él te lo va a agradecer no lo voy a interrumpir más esto da ganas que haces a vivir aquí pero ya usted ya ahorita tiene un niño que es como si fuera tuyo y sabes que lo único que quiero para ti y para ella es lo mejor del mundo gracias sigan la pelea que hay un mani para rato fuego levántese y ande fuego que cuando hay talento y cuando se brilla con luz propia nadie te puede apagar amén mi hermano para mí esto ha sido una tremendísima noche yo voy a decir las dos primeras y ustedes dos dicen la tercera y creo que también fue una buenas noches buenas noches buenas noches que mira que pasan los años y sigue siendo estivo